¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Judith Muñoz y te doy la bienvenida a este canal. La verdad, tenía muchísimas ganas de pasarme por aquí. Como veis, he venido con un cambio de look. Ahora me estoy dejando el pelo rizado, cosa que me provoca más calor. Y ya me diréis qué os parece. Yo la verdad es que me siento muy cómoda. Al final es como mi pelo natural y estoy intentando recuperar el rizo. Que para las que lo tengáis rizado ya me entenderéis que no es nada fácil. Dicho esto, hay cositas preciosas en este haul. Hay cosas destinadas un poco a las vacaciones, al verano y a las tendencias que están ahora mismo. Porque, no sé, creo que en este haul me he guiado mucho por cositas, tendencias que sé que os pueden servir y podéis pedir en vuestros pedidos. Siempre tenéis un código activo, os lo dejo por aquí por la pantalla. También siempre lo tenéis en destacados de Instagram actualizado porque a veces me lo cambian. Pero siempre tenéis uno activo. Te dejo por aquí mis redes sociales donde podrás ver fotos de estas prendas. Las cosas que veréis aquí ya me las he puesto por ahí, así que las enseño un pelín antes. Y nada más. Dicho esto, empezamos con el haul que me muero de ganas de enseñaros todo. Vamos a empezar por partes de abajo. Lo he dividido un poco en categorías. Y empezamos por un básico que creo que he acertado bastante. Creo que me va un pelín grande, pero bueno, esto siempre me suele pasar en la parte de la cintura. Me he pedido este jean, este short de aquí. Es un short en denim así lavado clarito. Me gusta porque no me aprieta nada. El tejido es muy, muy guay. Y el precio es de 15,30. Tened en cuenta que todos los precios que os vaya a decir es sin el código de descuento. Entonces os saldrá un pelín más barato. Siempre les suele pedir la talla 34 o XS. Y en este caso me pedí la talla XS. Os voy a dejar como queda puesto y seguimos. Mirad, así quedan los shorts. Como veis, aquí me va como un poco ancho. Pero la verdad es que me siento cómoda. O sea, siento que no es el típico pantalón que me queda súper apretado. Así que no lo veo mal. Lo veo bastante, bastante bien. Después he pedido dos falditas. Una ya la visteis en un post que subí. La verdad es que os encantó este outfit y os encantó precisamente la falda. Os dejo por aquí qué foto y qué outfit es. Y tengo que deciros que es que si bonita se ve la foto, bonita es la realidad. Es una falda que es como muy bojo. Es esta de aquí con piquitos. Y no sé si se apreciará la textura, pero tiene florecitas. La verdad me parece una joya de falda. Además es falda pantalón. Cosa que nos ayuda muchísimo en la vida y vamos mucho más cómodas. Me he pedido la talla XS. Y el precio creo que para lo que es, está súper bien. Cuesta 12 euros. Y esta sin duda es de mis faldas favoritas que tengo de Shein. Y mis cosas favoritas de este pedido. Y así queda la faldita. Mirad, el forro del pantalón es así. Entonces hace que se vea súper bien. La caída es simplemente preciosa. Me parece que puede combinar en muchísimos estilos diferentes. Y por eso es de mis prendas favoritas de este haul. Muy muy similar, también me pedí otra faldita pantalón. Aunque esta es más corta. La otra es más de tiro alto y esta es más de tiro bajito. Esta es más blanca y la otra es más crudita. Tiene una especie de detalle en la parte de la cintura. Y el forro es ya la forma del pantalón. El precio es de 10 euros. Esta es la faldita. Mirad, también viene con el pantalón incorporado. Muy 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 cómoda. Muy bonita. Y es perfecta para festivales. Y también me pedí una falda midi. Que creo que es como súper versátil. Para ponerte la pared a la playa. Para ocasiones más casuales. Para vestirla un poco más. Y este color me ha encantado. Es en un color beige. La textura de esta falda me parece muy elegante. O sea, es como que el tejido me gusta muchísimo. Entonces a favor, tiene una cuerdecita en la parte de la cintura. Que nos ayuda a moldarla a nuestra medida de cintura. Entonces nos va a quedar bien segura. Ya de nuevo 34. Y costaba 13 euros. Os enseño la faldita. Mirad, es literalmente súper cómoda. O sea, no os podéis ni llegar a imaginar. Y la podéis llevar como de tiro así más alto. Y ajustarla. O bajarla un poco que ahora está en tendencia. Y llevarla así. No sé qué os parece. Pero me encanta. 10 de 10. Siguiendo con tops. Y para que no se me olvide, os lo enseño ya. El que llevo puesto es una preciosidad. Que me parece como, no sé, una joyita. Es de musera. Sabemos que musera nos encanta. De hecho, siempre digo con mis amigos. Musera puede ser la típica tienda que te encanta de Shein o que odias. Pero la verdad es que tienen cosas muy originales. Y este top hemos acertado. Cuesta 11 euros. Se ajusta genial. Que yo tenía como un poquito de miedo. Y la parte de la espalda es también muy bonita. Mirad, aquí lo vais a poder ver mucho mejor. La espalda queda como caidita. Pero no sé. Creo que se puede ajustar bastante bien. Bueno, a la anchura de la espalda. Y luego el top. Yo pensaba que esto no me iba a quedar bien. Porque digo, no sé si me va a apretar mucho, si me va a apretar poco. Pero estoy muy, muy cómoda. El cuello se ajusta bastante bien. Y me parece una obra de arte de top. La verdad, no os voy a engañar. Otro que creo que también os puede gustar es este chalequito de aquí. Y tiene como piedrecitas, este detalle así de bolitas marrones. En el pecho me parece también una prenda muy bonita. Que la podemos encontrar perfectamente en cualquier tienda de Inditex. Cuesta 15 euros y me pedí la talla XS también. Esto no me lo he probado, así que me muero de gana. Mirad, babies, así queda el chaleco. Me parece súper bonito, súper elegante. Y lo combinaría, por ejemplo, con estos pantalones así de lino blancos. Que todas tenemos en nuestro armario. O si no, un pantalón o una faldita sin color marrón. No sé, me parece muy, muy bonito. Vamos ahora a vestidos y conjuntos. El primero que habéis visto también ya en mi Instagram no me pude resistir. Y lo llevé y os prometo que es que es precioso. Es este vestido cortito de aquí. La forma es muy original. De hecho, me lo puse para un evento. Y todo el mundo me preguntó de dónde era el vestido. No sé si se aprecia, pero esto va como atado al cuello. Y lo hace muy elegante. Los colores son completamente preciosos, tropicales. Y sienta genial. El precio estaba muy bien para lo que es la prenda. Costaba 12 euros. Y os lo voy a dejar también para que lo veáis como queda puesto. Pero encantada con este vestido. Mirad esta maravilla. Es que creo que no hace falta comentar absolutamente nada. Me parece precioso el detalle que tiene cogido al cuello. Súper, súper elegante. Y luego de largura está genial porque no considero que sea extremadamente corto. Y yo es verdad que tengo bastante culete. Así que lo veo súper bien. El tejido es como que da sensación de ser un tejido de calidad. Un vestido que repito y que ya me visteis en otro color. Y sabéis que cuando yo repito en alguna prenda y cambio el color es porque literalmente me ha encantado como queda. Como me siento con este vestido. Y este es uno de ellos. De hecho lo tenéis en varios colores. Yo no os lo puedo recomendar más para ocasiones así más especiales. Lo tenía en turquesa. Y me lo he cogido en este color rosita beige. Es que no sé definir este color. Es un vestido de tubo que viene con una especie de catau. El tejido es bastante elástico por lo que hace que quede genial. Y es de palabra de honor. Esta es la parte de la cinturita y luego es largo. Pero tiene una apertura en la pierna. Sienta increíble chicas. De verdad. Cuesta 16€ y os voy a dejar como queda puesto. Pero sinceramente lo tendría en todos los colores. Es que por algún motivo es uno de mis vestidos favoritos de Shein. Y cuando lo llevé en azul turquesa no sabéis la de cumplidos que recibí. Y esto me parece como mucho más ponible porque al final el color es como más sencillo. Lo podemos utilizar como para ocasiones más no sé importantes. O eventos un poco más así fancies con tacones. O si no podemos utilizar las sandalias y estamos ready para una noche de verano. Esta parte es que esta parte me parece que queda espectacular. Luego me he pedido un conjunto. Soy muy fan de pedir conjuntos. Sabéis que me encanta porque o utilizas la parte de arriba o la parte de abajo por separado. O junto y no tienes que pensar. Entonces creo que está muy muy bien. Y en este caso me he pedido este conjunto súper veraniego. Que consta de un top halter que se ata a la espalda. Yo no sabía chicas sinceramente que ahora en Shein hay Missguided. No sé si es que solamente soy yo que me acabo de enterar. Pero me parece muy guay porque Missguided a mí me gusta muchísimo y la calidad se nota bastante. Y esta es la faldita que también es una faldita midi larga. Claro depende de lo que midas a mí me queda bastante larguecita porque mido 1,58. Y la textura me encanta. Me parece súper bonita. También de nuevo se anuda la cintura por lo que podemos ajustarlo. Y chicas este conjunto costaba 16 euros las dos cosas. Madre mía menudo descubrimiento. O sea me estaba mirando ahora al espejo y digo es precioso. Os enseño primero el top. Como veis es un top en cuello halter. Y me gusta mucho la forma que hace porque hace una caída de pecho muy muy bonita. La podemos como ajustar un pelín más si queremos. Pero es increíble. Y se anuda tanto a la espalda como en el cuello. Y después la faldita es una joya también larga. Os voy a bajar la cámara. También literalmente si voy descalza me arrastra. Pero por favor podemos observar un momento esta maravilla. Así que si queda bien que ahora lo veremos. Tengo ganas de pasar a enseñaros los accesorios porque vais a flipar. Pero antes os enseño un set de pijamas. Yo sinceramente cada año intento como hacer un cambio de pijamas. Porque al final de tanto lavarlos y así. Me gusta renovarlos y renovarlos en Shein es la mejor opción. Entonces me he pedido un pack de tres pijamas que son exactamente iguales en diferentes colores. Tenéis más variedad de colores en el pack. Yo me he pedido el azul clarito, el blanco y el gris. Entonces os voy a enseñar como es el top. Es un crop top así como con blondita en los tirantes. Las partes de abajo son básicamente shorts. Tienen pinta de ser muy cómodos. Y exactamente en los mismos colores. Está genial porque el precio de estos tres pijamas es de 24 euros. Así que para ponérnoslos y darle tute y si tenemos que jubilarlo el año que viene, jubilarlos. Están genial. Lo mono que queda este pijama. Siento que es súper buena inversión porque además son muy cómodos. El tejido es súper fresquito. Y nada, me pruebo este azul para que lo veáis. Pero sinceramente me gusta mucho. Me quedan dos tops básicos y pasamos a accesorios. El primero es esta monada de aquí. No me diréis que es preciosa. Ahora se están llevando como mucho todo lo que lleva frutas. Estampados así muy coloridos, muy tropicales en las camisetas. Entonces me pedí este tank top que pone Apple y es muy colorido. Cuesta 6 euros y la verdad el tejido está genial. Sinceramente no me puede gustar más como queda este top. O sea, me parece súper original. Los colores me encantan y siento que queda genial. Seguimos con una básica de manga corta. Me gusta mucho últimamente como llevar básicas anchas. Voy muy cómoda, creo que le da un rollo muy guay a la otra. Este está aquí. Pone tomatoes y básicamente son tomates en una cesta. Me parece súper top. Me encanta. Y esta cuesta 7 euros. Ahora vemos como queda puesta porque tampoco me la he probado. Pasamos por fin a accesorios. ¡Qué bonada! Me parece lo más. Sinceramente la habría pedido incluso más grande porque es verdad que no es como súper súper ancha. Pero no sé, me gusta mucho. Y por ejemplo para llevarlo así, con esa faldita y un nudito. El primer accesorio, y estaba esperando a enseñároslo porque sé que si no es lo típico que se me puede olvidar. Es una funda de móvil, pero no es cualquier funda de móvil. Es esta funda negra tal cual y viene con este detallito para ponérselo a la funda, enganchárselo y que podamos coger el móvil. Pero me gusta muchísimo. O sea, quiero decir, es como muy elegante para las que he visto. El precio es de 2,25. Súper barata. Un cinturón que os ha encantado, que no pueden estar más en tendencia y que lo tenéis en varios colores. Es este de aquí, que es el que llevaba con la faldita blanca que os he enseñado antes. Es un cinturón así bojo, muy muy ancho. Ahora se están combinando esto con absolutamente todo, faldas largas, faldas cortas, vestidos y encima esto. Lo tenéis ahora mismo por 7,50 y el que es así blanquito y el negro, es que todos me parecen preciosos. Sinceramente una joya. Un bolsito que también, mirad esto. O sea, por favor, analicemos esta obra de arte. Es un bolsito verde, precioso, es de mano porque es muy chiquitito, pero bueno, caben cositas, caben móviles, las llaves, cuatro cosas. Y tiene piedrecitas en la parte de las asas. Cuesta 14,75 y me parece precioso, me parece como muy diferente, perfecto para verano. Y cuando lo recibí, me gustó incluso más que como lo vi en la web. Vale, chicas, luego soy mucho de pedir sandalias, chanclas en Shein. Y estas me las he pedido para ir a la playa, pero también que no sean las típicas chanclas de dedo. Son estas de aquí, como veis, son muy sencillitas, negras con cuerda, pero son de plástico, entonces se pueden mojar. Por lo que creo que van a quedar muy bien con cualquier outfit playero que llevemos, incluso para dar un paseo. Como por la tarde, con algún vestido así largo, no sé. Muy útiles, las he tenido de este mismo estilo, en negras, en blancas, con perlitas. Estas me duran muchísimo y son súper cómodas. Otras que las he pedido para darle un poco más de tute, me han encantado y además están también en varios como modelos, dentro del mismo. Son estas de aquí en color beige, con hebillas doradas. Y estas sí que tienen un pelín de plataforma. No son muy muy altas, entonces creo que son como perfectas, la medida perfecta. Estas costaban $19.50 y también me gustaban en negras y así, pero creo que el marrón, por ejemplo, con lo que llevo, era perfecto. Y pasamos a accesorios, que en este caso me pedí tres collarcitos y os diré, ¿a cuál más bonito? Empiezo por este que lo había visto muchísimo. En Shein todo el rato me aparecía y al final me lo he tenido que pedir porque me parece precioso. Tiene bolitas de colores, es como muy, no sé, divertido de estos típicos que las están llevando. Y un corazón colgando en el medio. Me parece precioso, sinceramente. Este costaba $4.25 y es que pedir collares a Shein es lo mejor, sinceramente. Yo hace poco que pido, porque no sé por qué nunca me he animado. Y tienen cosas preciosas y muy bien de precio. Y mirad, así queda el corazón. Me parece muy muy bonito y para verano creo que es perfecto. Me he pedido esta crucecita de aquí, que tiene en medio una piedra de ojo de tigre, que es de mis piedras favoritas. Y esta tengo que decir que cuando volví a entrar ya estaba sold out, así que no sé si la habrán repuesto. Preciosa la calidad, está genial. Y también es de mis favoritos. Y por último, una obra de arte que es, tengo que decir que es un pelín caro porque cuesta 10 euros. Es este colgante de aquí, de soles, lunas. A ver si os lo puedo enseñar bien, así. Me parece precioso, creo que sí que vale la pena. Llevo el collarcito de soles, mirad lo bonito que queda. Es verdad que es como súper especial y se nota en la calidad que, bueno, lo que vale. Es un pelín caro pero me pareció muy muy bonito. Y nada, os los enseño mejor puestos y cómo quedan y todo. Y bueno chicas, me despido por hoy. Espero que os haya gustado mucho. De nuevo te dejo aquí mi Instagram y mi TikTok, donde vas a ver todo esto mucho mejor. Cómo me lo pongo con accesorios, cómo lo llevo en el día a día. Te leo para saber cuál es tu cosita favorita de este haul. Y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!